Hola, te saluda Denise Oyer con un mensaje de salud para ti de Somos, una red de médicos primarios con sede en la ciudad de Nueva York. Como tú, trabajo, tengo familia y un montón de responsabilidades. Como tú, necesito cuidarme y cuidar a mi familia porque somos uno. Por eso la alimentación de los míos es esencial. ¿Has escuchado el refrán Somos lo que comemos? Más cierto no puede ser. Por eso mi familia y yo seguimos tres simples pasos. Medimos la porción que nos servimos, comemos más frutas y vegetales, más ensalada, mango y piña en la mesa y eso sí, hemos cortado las frituras. ¿Qué ha pasado? Gracias a estos pequeños cambios somos y nos sentimos más saludables. Somos una familia con más energía y somos más conscientes de lo que comemos. Queremos compartir contigo nuestros tips y consejos para una mejor vida. Porque Somos está siempre a tu lado, siempre al alcance de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales y si estás en la ciudad de Nueva York, llámanos al 1-833-766-6769 para obtener más información sobre nuestra red de médicos. Hasta la próxima.